Y para la Casa Blanca era muy importante demostrar que existía una coalición internacional sólida en un frente en contra de ISIS y por eso también fue crucial no solamente mostrar esta coalición, sino que cinco países árabes fueran parte de este bombardeo inicial a instalaciones y complejos de ISIS en Siria. Y también fue parte de lo que dijo el presidente Barack Obama antes de salir a Nueva York. Mientras tanto, el Pentágono también dio detalles de lo que fue la operación del lunes en la madrugada, dio detalles también de cómo 200 piezas de artillería se utilizaron, se utilizaron aviones F-22 Raptor y también estos misiles Tomahawk. También el mismo Pentágono indicó que además de los ataques a este grupo ISIS, también se dieron otros ataques alternos a el grupo Corazan y este grupo, según la inteligencia estadounidense, estaría muy cerca de generar algún ataque, no solamente en Europa, sino incluso dentro de los Estados Unidos. Y parecía que tenía ya este desarrollo de nuevos explosivos, posiblemente usando elementos de primera necesidad que usan los viajeros normalmente en los aviones. Así que, pues todos estos detalles los entregó el Pentágono, no sin antes decir que el daño colateral fue mínimo y que la intención no era buscar a los líderes de este grupo ISIS, sino a desarticular o hacerle daño a las instalaciones financieras y las instalaciones de entrenamiento, además de otros complejos importantes para ISIS en la ciudad de Raqqa. Con todo esto, pues el Pentágono siguió insistiendo que las operaciones hasta ahora están comenzando, mientras el presidente Barack Obama ya está en Nueva York, que estará en el Consejo de Seguridad de la ONU y también seguirá hablando con la coalición y, por qué no, también buscando más países que se unan a la causa. Yone Molinares, CNN, Washington.